Hola, 2nd break. Hola, hola. ¿Cómo estás hoy? Espero que estés feliz y bien. Bueno, hoy es Tuesday, el 25 de agosto de Agosto y es... ¿Qué es el weather? Es sunny, hot, cuá, 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 hot and windy. Cuidado con las clothes. Si las tienden, póngale... Si las tienden a las ropas, póngale muchos broches, ¿eh? Ok. Bueno, because it's very windy. Bueno, so, hasta aquí, hasta aquí tenía que estar hecha la página del Activity Book, ¿sí? ¿Sí? 113, done. Y me tenía que mandar las cutouts, pages, que eran la 15, la 25, la 35, ¿sí? La parte 1 y la 2. Hay gente que olvidó mandar algunas pages, ¿eh? Por favor, mandar las tareas, sí, en tiempo y forma. ¿Por qué? Porque imagínate si yo el jueves voy a pedir las otras tandas de cutouts, pages, y después no quiero deberle a nada de ningún trabajo y nosotros tenemos mucha demanda de trabajo. Acordate que yo, la teacher Ruth, que es la directora, tiene que ver el trabajo de todos. No es que yo corrijo mi segundo año, mi tercer año, no. Corregimos en grupos, está la teacher Nicole, el teacher Kevin, y todo tiene que pasar por mí. Así que no me mandes cosas atrasadas, ¿sí? Por ejemplo, hay algunos que la otra vez mandó la revisión número 2. Yes, be careful. Yes, ok. Good. Por eso se respetan los tiempos, ¿ok? Muy bien los trabajitos. Ya les enviamos, leemos devuelto todos los trabajitos, ¿sí? Muy bien. Hay gente que se súper concentró, que se nota que hizo a la par de la clase, porque no se comió las S de los plurales, por ejemplo, porque preguntó bien, porque conjugó bien los verbos, y otros que no están, otros trabajitos que no están tan bien, quiere decir que el trabajo este no es que tienen que hacer solos. Este trabajo de catch-up pages se hace con un warm-up, con un precalentamiento, como en el gimnasio, como cuando vas a hacer un deporte, precalentás, calentás, ¿qué? Los músculos. Acá calentamos el tema a practicar, ¿sí? Entonces, calentamos oral, practicamos oral, vos ya vas viendo lo que yo te voy a pedir en la parte escrita, y después hacemos las catch-up pages, cortamos, y yo te enseño todas las técnicas que requiere este trabajo, ¿sí? Ahí está. Otra cosa, así que, atención con estas catch-up pages. Y hay algunos que no sabían qué es lo que tenían que mandar, y es, atención, ¿sí? Muy bien, a todos los que hicieron con atención, se les puso muy bien, se notó que trabajaste con atención, hay trabajos impecables, impecables. Entonces, esta es la, la, esta es la, el momento donde tenés que ponerte las pilas, porque suponete, ay, no entendí nada de todas las videoclases, qué sé yo, bueno. Ahora, desde las clases, desde las clases de la semana pasada, estuvimos practicando con las catch-up pages todas las unidades desde la unit one, y hoy nos toca practicar con dos pages, que van a ser las pages 49, ¿sí? Parte 1 y parte 2, ¿sí? ¿Ok? Is it clear? Y vamos a practicar temas de la unit four, así que, atención, comenzamos. Are you ready? Siempre prepara, por favor. Paper. Yes, ok. Yo me voy a traer otro más. Espera su patito, porque cua, 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 me robaron mi paper. Adiós. Gracias. ¿Estás listo? ¿Estás listo? Bueno, ¿projectión? ¿Las bebidas? ¿Tomaste ya de la gana mientras que yo fui? ¡Pam, pam, 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 pam! ¡Warp up of professions! ¿Ok? Así que la primera cosa que te dictarás a la profesora y ahora son las profesiones. ¡Ok! ¡Gut, gut, gut, gut! Voy a tratar de ponerlas todas para que se vean todas. ¿Bien? Más chiquitita. Total, vos tenés este mismo y así puedo trabajar como lo van a trabajar ustedes, ¿ok? Good. Ahí, más o menos. ¿Listo? Back. Yes. Well. So, we have professions there. Yes. Esto es un trabajo muy guiado. No te puedes perder. No tiene que estar tu mamá, tu tía, tu abuela sentada al lado, ¿eh? And this is second grade. Second grade. Yes. Okay. So, what profession is this? This is a nurse. Díctame, por favor, mirá el uniforme. Vos podés ver en tu página 49, ¿eh? En la página 49, ¿dónde están estos personajes? Si no, ven bien desde ahí. Okay. This is a... Spaceman. Sorry, an astronaut. A ver, a ver, voy a chequear que había en la cuadra, porque por ahí meto la pata y... De esas veces nos dijimos, tícher. Me van a asesinar virtualmente. Oh, no. I'm sorry. Okay. Bueno, tenemos... Pam, 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 pam. Pam, 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 pam. Wait, wait, wait. Okay, sí. Muy bien. La tícher estudió su lección. El astronauta. Okay. Astronaut. Yes, astronaut. Ah, we have here a popstar. Popstar. Ah, 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 ah. Dancer. Dancer. Doctor. Díctame de casa. Builder. Builder. We have builder. Yes, this is that. Okay. Ok, build-a, painter, pilot, cook, ok. Y con otro color, vos no tenés que hacer nada ahora, ¿eh? Ahora tenés que estar mirando y dictándome las cosas que yo te pido. Nos fuimos todavía a cortar, ¿eh? No te adelantes, ¿eh? Todo por parte, ¿ok? And that's a teacher, vamos a ponerle teacher, tiene finta de ser teacher, lleva muchas cositas ahí. Yes, teacher. Teacher, 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 teacher. Bueno, ¿qué van todas las professions de art? A teacher. A posta. A cook. A pilot. A painter. A nurse. An astronaut. A dancer. A doctor. A builder. Y ahora sí, le agregan la A porque nosotros sabemos que adelante de las profesiones ponemos E o A. Is it clear? So we have a pop star, a cook, a pilot, a painter, a nurse, an astronaut. ¿Por qué? Esto es a lo que yo me refiero que te pongo siempre en los carteles. No prestaste atención a la clase, porque si yo estoy nombrando y estoy enfatizando, no puede el alumno confundirse, porque no es que no se dijo en la clase. Se dice en la clase, si vos estás haciendo a la par, tenés que prestar atención. Entonces, ver la clase. Pero, teacher, ¿por qué me decís que no miro la clase si miro? Ver la clase con atención, a conciencia. ¿Yes? Ok. Porque a lo mejor hay alumnos que están acá en la clase. Sí, nadie dice que no están. Pero a veces están volando en otro mundo. ¿Yes? Ok. Pensando en la Playstation o yo qué sé. A dancer, a doctor, a builder. Is it clear? Entonces, ya están todos los artículos agregados. ¿Ok? Eso es con respecto a esto. Ahora yo me voy a ir a otra cosa. Bueno, pan, pan, pan. ¿Yes? Mirá qué lindo que me quedó. Bueno, pan, ok. Pero, va a ver, voy a ver si puedo hacerlo un puntito. Ahí coincide. Bueno, más o menos. Ok. Entonces, ahora vamos a ir a esta parte. ¿Y qué va a ser esto? En cada cuadrito vos vas a dibujar. You're going to draw. Ahora no. Después, a teacher, a nurse, an astronaut, a pop star, a cook, a pilot, a painter, a dancer, a doctor, a builder. Y vas a preguntar esto. What do you want to be? What do you want to be? ¿Qué quiere ser? I want to be a teacher. I want to be a teacher. In second place, I want to be a model. No, no, no. Not a model. I want to be an artist. I want to be a singer. I want to be a pop star. I want to be a designer. Eso sí me gustaría, diseñadora de cosas de moda. Y me gustaría ser advisor, ¿sí? Pero sobre moda, ¿sí? Dar consejos de moda, ¿ok? Good. Entonces, the question is, atención. What do you want to be? Muy bien, me están dictando ahí. ¿Qué quiere ser? What do you want to be? Answer. I want to be... E o an. Pa, 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 pa. Yes. Ready. Steady. ¿Qué estamos haciendo? Precalentando la gramática, ¿eh? Ready. Steady. Go. Pa, 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 pa. What do you want to be? I want to be a teacher. What do you want to be? ¿Sí? Cantalo, porque se te ablanda la lengua. Así, desliza la lengua. Que esté blandita, no que esté dura, ¿eh? Pam, pam, pam. What do you want to be? I want to be a nurse. What do you want to be? I want to be a pop star. Come on. What do you want to be? I want to be a nurse. What do you want to be? I want to be a cook. Come on. What do you want to be? I want to be a dancer. Doctor. What do you want to be? I want to be a doctor. Come on. What do you want to be? What do you want to be? I want to be a Builder Yes? Ok What do you want to be? I want to be a pilot Entonces te moves Se adelanta la lengua Y practicas Hacemos el warm up de todo esto Queda listo Entonces aquí dibujos de cada una de las profesiones ¿Crees clear? Te acerco Pam, pam, pam Pam, pam, pam Yes? Ok, good Bye, bye, Divis Ahora sí esto Cuac, 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 cuac Míralo, ahí lo tenés La guía Se ve perfecto el negro, chicos Pero no quiero usar porque me mancha la pizarra Y después cuesta borrar para lo siguiente Me parece un pizarrón re sucio Que la teacher no limpió Ok, is it clear? Good Bueno Y no es para pizarra, eh Good Pam, 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 pam Cuac Ok Are you ready? ¿Qué piensan que vamos a practicar aquí? ¿Alguien dice? How do you How do you go to I go to school? I go to school Dale Díctame On foot Muy bien A pie Yes? Ok No puedo decir on walking Porque por eso ya se dice on foot Yes? By By car By train Good Los de la picture Muy bien By car Ya está By Motorbike Come on Otra más A by By bus By underground ¿Qué era el underground? I'm going I'm going deeper underground Subte Muy bien Underground Underground Y en Inglaterra le dicen el tube El tubo Yes? Ok Bueno, eso tenemos By car By motorbike By underground By bus ¿Qué nos falta? ¿Este qué es? A ver, no veo muy bien By ship By boat Yes? A ver, chequeo, 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 chequeo Yes? Ok Yes, by boat Tenía la semilla, chica La teacher Yes? Chequeando Porque bueno Se me mezclan por ahí Los vocabularios De todos los libros No quiero meter Una cosa que no Meter un vocabulario Poner un vocabulario que no Ok Ready Steady Go On foot Repetition On foot A pie By car By train Choo, choo By motorbike By bus By underground Y no sé qué hacer en underground He sentado Ok By boat Ok Is it clear? Se ven en goza Es una Ok By car By train By motorbike By bus By underground By boat Ok And the question now De esta parte How do you go to school? How do you go to work? Vamos a poner acá ¿En qué va a ser el trabajo? Esa va a ser la pregunta Yes? Ok By By ponemos adentro aquí By train By car Primero ponemos adentro By motorbike Esto va a ser nuestra ayuda By underground En las otras también Pero no la voy a poner ahora Porque ya va a ir car Y va a ir motorbike Y ya está By bus By boat Is it clear? Ready Steady Go How? I go to work Voy a trabajo I go to work Y ahí voy a usar O On Si es a pie Que no hay ninguno acá Ninguno Yes? Ok Pero lo repasamos igual Y by Ok No hay una persona Que vaya a on food ¿No? No Porque todos están subiendo Algún means of transport Ok How do you go to work? I go to work By train Come on How do you go to work? I go to work By back Boats How do you go to work? I go to work By bus How do you go to work? I go to work By underground Para que estos caiguen How do you go to work? I go to work By motorbike Come on How do you go to work? I go to work By car Y así los otros Que ya para acá Eso por una parte Y también voy a practicar aquí De este costado De estas cinco How does Porque usamos das Para he y para she How does he or she How does he or she Go No lleva ese ahí Go to work En la pregunta No lleva ese Bien He or she La respuesta es así Go Ay Dios Oh my God Go 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 To work Y ahí By Ready Steady And go Pam 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 No how do you Ahora How does she How does she go to How does she go to How does she go to work? She goes to work By bike I know by bike In many days She goes Ok Ready Steady Go How does she go to work She goes to work By bus How does she go to work She goes to work By car How does she go to work She goes to work By motorbike How does she go to work She goes to work By underground How does she go to work El que entra al tubo por debajo es underground, ¿eh? Porque el de abajo es straight nomás. Este es straight nomás, me parece, ¿eh? Así que fíjense bien eso en casa. En la picture. Listo. Práctica oral terminada. Y vos lo podés repetir y repetir y repetir y repetir muchas, pero muchas veces. ¿Ok? ¿Is it clear? Good. Now wait a minute. No te olvides, esto es lo que quería hacerte recordar, es que pongas el video de la clase pasada y repitas los verbos una y otra vez. Once and again. Once and again, ¿sí? De la lista de verbos. ¿Is it clear? Yes. ¿Ok? Atención. Cut out pages. Acordate que yo trabajo con copias. ¿Sí? Vos vas a recortar esta por la línea de punto, que es la part one, y esta que es la part two. ¿Sí? 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 49 para aquellos que se olvidaron. De tarea, vamos a hacer la 114. Explico ya porque quiero terminar con el trabajito. ¿Sí? Que esta parte no me estoy llevando porque me estoy llevando solo la gramática, que son las cut out pages. Esto que tienes que escribir al lado, las profesiones, doctor, ¿yes? ¿Ok? O transportes. No, porque es solamente copiar. Lo que me leo, sí, es donde te quiero evaluar la práctica de la gramática. ¿Ok? Bueno. Corto costados. Corto bordes. Corto bordes. Corto bordes, solo los bordes, ¿eh? Yo tengo algunos nomás, ¿sí, es? Bordes, escribo. Solo los bordes. Y escribo. El que hace con la teacher, lo está haciendo súper bien. El que quiere hacer y no mirar el video porque quiere ahorrarse un paso, mal, muy mal. ¿Sí? Ok. Vamos a escribir las profesiones aquí. Y muy bien, hubo gente, hubo personas, hubo alumnas, ya de pista, que marcaron todo con el resaltador, con el redondito, con todo. Me encanta. Porque se nota que mi trabajo está dando su fruto. Porque cuando yo digo y empatizo algo y después el alumno no hace nada y hace como quiere, ¿quiere decir que estoy haciendo el trabajo? Sí, estoy haciendo el trabajo. Pero no estoy llegando a mi alumno o a mi alumna, porque él está haciendo o él está haciendo lo que quiere. Y la idea es que trabajemos juntos. ¿Ves? Ok. A teacher. Ya puse teacher. Me copé con a teacher. Ok. Nurse. A nurse. Voy a mostrar estos, ok. White paper. Paper en blanco. Primero que tengo que hacer, poner la fecha. Yes. What day is it? Tuesday. Tuesday. The 25th of August. Y voy a poner qué página estoy trabajando, porque algunos se pierden en la página. Part one. Mirá. Voy a poner fecha. Esto te va a ayudar a defenderte en tu puesto de trabajo cuando seas un profesional. Porque vas a ser ordenado. Porque vas a poner fecha. Porque vas a poner, sí, todo lo que vos aprendés, tanto en la escuela como en las clases de inglés, que sirven para la vida. ¿Sí? Ok. Tuesday. The 25th of August. Voy a poner página 49. P49. Part one. Y ahora sí. Yo no voy a poner porque saqué copias de alguna. Ok. Bueno. Voy a poner todo. Ahora sí, cortamos en el medio. Y corto cuadritos. Pack. Como siempre te enseño, eh. Pack. Pack. Vóligoma en la parte de arriba. Y mucho me encantó porque me pusieron así levantadito y todo así como quería yo. Me encanta, ¿sí? Me encantó. Qué buenos alumnos son. Yes. Ok. chicos estamos dando todo el año en clases online y vieron cómo se aprende vieron cómo se aprende si esto es amazing this is amazing si al principio que estábamos todos desbordados y ahora vieron cada uno hace esfuerzo en casa sí porque nos cambió un poco toda la rutina todo el mundo pero cuando uno quiere puede los otros cuadros van a ir aquí abajo yo voy a poner unos de ejemplo por ejemplo a ver de sacar este que pegué recién porque yo no los tengo a todos te voy a poner para que usted acuerde que tenemos que hacer entonces vamos a poner el título de lo que vamos a practicar aquí eso se llama marker sentence que es la frase que nos marca si lo que nosotros vamos a mecanizar después yes ok do you want to be i want to be y no te comas want to be e oan pa 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 question and answer mira ves yo no los pegué a todos mismo a misma técnica que la clase pasada que se levanten los esto por si no te queda lugar igualmente yo dejo un espacio aquí y dejo otro espacio aquí yes ok pero vos tenés one two three four tenés cinco arriba no importa que estén encimaditas dibujo pongo la profesión fecha part one que gramática voy a preparar practicar what do you want to be i want to be e oan y ahora sí question and answer hago un ejemplo what do you want to be i want to be a teacher y van a dibujar ustedes una teacher una nurse yes y así con todas question and answer what do you want to be i want to be a nurse what do you want to be i want to be a doctor y así con todas nurse puse dos veces cuac 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 y así me copié con la nurse listo eso queda terminado vamos al otro paper costado 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 cuatro tiene que haber costado daste medio miró miró y ahora sí pac 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 and pac anda pick 6 7 8 9 and 10 Me encantan los cartel pages, ¿ok? Paper blanco, ponerse la ropa interior, ¿qué quiere decir? Poner la fecha, muy bien, alguien contestó en casa Tuesday, the twenty-fifth of August Página P49, part two ¿Qué practico aquí? Aquí voy a practicar How do you go to, no school, to work ¿Cómo va a ser el trabajo? How do you go to school, how do you go to work? Vamos a poner I go to work By, pa, pa, pa Bien, me hizo atrás Y de la otra parte How does he or she go to work? He or she goes to work By, pa, pa, pa Doblo por la mitad Ahí quedo medio encimado porque quería poner otra pregunta How do you go to work? I go to work By, by En la otra mitad How does he or she go to work? ¿Viste que está el das y el verbo go Va en infinitivo He goes to work By, pa, pa Y ahora sí Aquí, en esta parte, vamos a poner goma, glue, que quede levantadito. Cinco y cinco, five and five, yes? ¿Ves? Me tomo el trabajo de mostrar, no es que yo te digo, hace la página que tenés nueve, corta todo y pregunta tal cosa. No, estamos haciendo a la par. Vos en tu casa y yo aquí. ¿Y si es clear? One, two, three, four. Y me queda five aquí. Vos tenés la leprita más chiquita, por ende vas a ser más prolijito que la piche. Wait, wait, wait. Pam, pam, pam. Pam, pam, pam. Dividimos por la mitad, ¿eh? Pam, pam, pam. Pam, 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 pam. Mirá cómo queda. ¿Ves? Look. Como estaba doblada por la mitad, me queda esta parte de lo que practico en la primera persona. Mirá. ¿Ves? Look. Aquí. Look. Work. Entonces, en esta parte voy a practicar a primera persona, cómo vas vos al trabajo y cómo va él o ella al trabajo. ¿Vale? Ready, set, go. Muestro una, ¿eh? Pam, 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 pam. How do you... Puedo ser con color rojo de un lado y con color green del otro o de otro color. Yes. How do you go to work? Es la misma pregunta, ¿eh? Aquí. How do you go to work? How do you go to work? How do you go to work? Lo que cambia es, I go to work. Y ahí el means of transport. By train. Voy a hacer la otra con un cuerpo. How does he go to work? He goes to work by bus. Mirá, qué divino. Ay, I love it. Me encantan las catch-out pages. Mirá. ¿Ves? Porque ya trabajamos sobre una gramática que ya sabemos. Entonces, estamos seguros. No tenemos miedo de equivocarnos. ¿Sí? ¿Ves? Toda esta línea vamos a preguntar. How do you go to work? I go to work by motorbike. Ah, qué lástima. Me quedaron las dos motorbikes aquí. Bueno, trata de que no te queden las dos motorbikes. Pone una motorbike de un lado y otra motorbike de otro lado. ¿Está? Yes, okay. How does he go to work? He goes to work by bus, okay. I love the camera. Okay, cut-out pages, part one and part two from page 49. Finished. Mua, 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 mua. Bye, bye, second grade. See you next class. Bye, bye.